La danza Tiene que cambiar su pequeño mundo Porque con la poesía te abraza ¿Cómo poder olvidar Aquel suspiro de amor Que fue naciendo en la huella De un tiempo de sueños te vieron llegar Suena en mi dulce guitarra El destino que lleva a la luz de tu amor Segundo instante de sol Testigo fue de este amor La melodía del alma Te va recordando Y en mi corazón Niña de mi despertar Dueña de todo este andar Sueños de zamba creyeron Prendido en mi pecho Junto a tu danza Ven y perfuma esta huella Dulce bailarina de mi caminar Dulce bailarina de mi caminar Que fue naciendo en la huella Que fue naciendo en la huella Que fue naciendo en la huella De un tiempo de sueños te vieron llegar Y desde entonces mujer Llevo a tu dulce mirar Huele el pañuelo en la zamba Te siento tan cerca Te siento tan cerca Y ya soy tu cantar Niña de mi despertar Dueña de todo este andar Sueños de zamba creyeron Prendido en mi pecho Junto a tu danza Ven y perfuma esta huella Dulce bailarina de mi caminar Gracias Gracias Gracias.